Comunicación digital para el turismo. De este tema vamos a hablar con Peter Rodríguez Pontón. Él es director y fundador de Escafandra Magazine y además es consultor en marketing digital para las empresas de turismo. Vamos a hablar, Peter, con el saludo sobre estos desafíos, barreras y beneficios que tiene el mundo digital. ¿Qué te parece si nos cuentas qué es la comunicación digital para el sector del turismo? Hola, Vianet, ¿qué tal? Un gusto saludarte y gracias por la invitación. El tema es realmente amplio y apasionante, pero podemos sintetizarlo diciendo que definitivamente la comunicación digital es una de las formas más efectivas que tenemos en la actualidad para promocionar y dar a conocer los destinos turísticos. Está claro y es muy básico que el turismo es esta actividad en la que las personas tienen que enamorarse primero del producto o servicio, particularmente un destino, para luego poder irlo a visitar. Es decir, tenemos que darle todas las razones y todas las a llenarlos del deseo para que puedan venirnos a visitar. En ese sentido, el mundo digital nos abre muchísimas posibilidades, particularmente para el tema de la promoción a través de todas las herramientas que tenemos disponibles en la actualidad. Bueno, ¿y qué te parece si nos hablas de cuáles son esas herramientas que tiene el sector turístico disponible para hacer esa promoción? A mí me gusta empezar mencionando a quien yo lo llamo cariñosamente Mr. Google o el señor Google. Solo con esa gran plataforma, que muchos la conocemos, pero que pocos la utilizamos al 100%, tenemos ya un paso muy grande dado. Si nosotros nos fijamos cuando entramos al buscador de Google y queremos encontrar playas paradisíacas de Colombia, por decirte algo, ¿no? Y empiezas a tipear, te van a aparecer muchos, muchos anuncios. Los primeros son pagados, pero también te van a salir otros que no son pagados y que son orgánicos. Además, que si escoges uno en particular, vamos a suponer un hotel en una de estas playas paradisíacas de Colombia, en la parte derecha de la pantalla te va a aparecer uno en particular. Y ese uno ha hecho su tarea de marketing digital. Ha entrado a Google, ha creado un perfil de una herramienta que se llama Google Mi Negocio o Google My Business en español, que en inglés, que es completamente gratis y ha sacado provecho de esa herramienta. Luego podemos hablar también de las redes sociales, que son otro montón de herramientas. Bueno, y en redes sociales yo estoy segura de que nuestro público sabe mucho. Sin embargo, ¿cómo escoger esas redes sociales para el turismo? Sin equivocarse. Esa es una excelente pregunta, Vianet, porque no porque existan 25,000 redes sociales todas gratis, yo con mi negocio tengo que estar en absolutamente todas. Lo primero que tengo que hacer es volver a lo más básico del marketing. Los fundamentos y principios siguen siendo los mismos. Y lo primero que tengo que cuestionarme es cuál es mi audiencia, cuál es mi público objetivo, cuál es mi objetivo. Y a partir de esa pregunta, yo voy a seleccionar las redes sociales que más me convienen para lograr mi objetivo. Te pongo un ejemplo. Si estamos hablando de personas de 45 a 65 años, hombres, mujeres, profesionales que viajan, etcétera, 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 pues estoy seguro que una de las principales redes sociales que debe utilizar es Facebook. Pero si tengo en mente que mi grupo objetivo son de 35 a 25 que seguramente tienen, todavía están cursando estudios universitarios de cuarto nivel, pues probablemente vaya a enfocarme más en Instagram. Y así, cada red social tiene un nicho o un target específico. En ocasiones puedo, desde luego, combinar varias redes sociales, pero insisto siempre volviendo a preguntarme quién es mi grupo objetivo. Muy bien. Hay que hacer muy bien ese buyer persona. ¿Cuáles son los principales beneficios que tiene el sector del turismo cuando accede a esta comunicación digital, teniendo en cuenta pues como las tradicionales que ya se hacían hace mucho tiempo? Para todos los que venimos del marketing tradicional y que tenemos algo más de 40 años, seguramente hemos podido trabajar en ambas áreas, tanto en el marketing tradicional como en el marketing digital. Y una de las principales grandes beneficios y diferencias que yo encuentro es que a través del marketing digital podemos llegar a muchísimas más personas en muchísimos más lugares. Antes teníamos que contratar con el marketing tradicional puntualmente promoción o publicidad en un diario, en un canal de televisión, en una estación de radio que esté en tal parte geográfica. Hoy digitalmente no importa dónde yo esté, yo puedo llegar a ese mismo target digitalmente. Y lo otro que es muy interesante, el tema costos. Porque antes ese aviso de radio, ese aviso de prensa o de televisión era en muchas ocasiones casi que impagable. Hoy en día con una buena estrategia digital, los presupuestos rinden y se pueden lograr objetivos muy específicos y muy grandes además. Claro. Y es que esa facilidad que nos dan las redes sociales de segmentar nuestro público es bastante importante. Peter, ¿qué te parece si nos hablas de tu gran producto de ese niño consentido, de esa niña consentida que es Escafandra Magazine? Cuéntanos de ella. Bueno, Escafandra Magazine es una revista digital que nació hace ya casi dos años, dos años y medio. Y yo estamos camino para el tercer año y nació básicamente con un poco con los fundamentos o los principios que les estoy diciendo. Llegar a la mayor cantidad de personas que tienen interés en temas de turismo, gastronomía, medio ambiente. Y por qué no conectarnos, si son hispanohablantes, no importa dónde estén. Pueden estar en Norteamérica, pueden estar en Colombia, en Perú, en España. Pero esa es una de las ventajas que nos permite justamente el mundo digital. Entonces es así como nace esta revista que cuenta con un sitio web que es www.escafandra.news, varias redes sociales y también varios segmentos y varios programas que los colgamos en esas redes sociales. Uno de esos es el informativo semanal La Brújula. El otro tiene que ver con programas que colgamos en, o segmentos específicos que colgamos en nuestro canal de YouTube, por mencionar uno de ellos. O también nos hemos ido con un producto que lanzamos recientemente, que es un podcast, que se llama City Tour, en el cual conversamos, digitalmente lo podemos hacer, con personas que están en diferentes partes del mundo y que nos cuentan o nos llevan a hacer un recorrido por su ciudad. Así que Escafandra es eso, una plataforma digital que cubre diferentes redes sociales, que cubre diferentes canales para mostrar el mundo desde el punto de vista turístico, pero también para conectar a profesionales, conectar a personas que trabajan en esta maravillosa industria. Muy bien, Peter. Estaremos entonces prestos para visitar tu sitio web y tus redes sociales, y sobre todo tu podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.